Y vamos a continuar con la información. Esta tarde aquí en el foro de MBM Noticias nos acompaña el licenciado Edgar Humberto Arias Alba. Él es consejero presidente del INE Oaxaca. Muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Evelyn. Un gusto estar con ustedes. Pues igualmente, sobre todo porque viene a platicarnos acerca de un tema que es importante que los ciudadanos y las ciudadanas conozcamos. Y por ahí hay un tema de dos convocatorias que está lanzando el Instituto Nacional Electoral. Es correcto. Pues ya estamos en los trabajos de organización de las próximas elecciones que se llevarán a cabo en junio del próximo año, el domingo 6 de junio, para ser precisos. Y como sabemos, pues el INE organiza, pero es gracias a la participación de la gente que se pueden realizar las elecciones para renovar los cargos públicos que en esta ocasión corresponden a la Cámara de Diputados Federal, que se renueva en su totalidad, los 500 diputados y diputadas que integran esa Cámara Baja del Poder Legislativo. Y en el caso de Oaxaca, se va a renovar el Congreso del Estado también. Y 153 ayuntamientos del mismo número de municipios que se rigen por el sistema de partidos políticos. Así que para hacer todos los trabajos de preparación de estas elecciones, tenemos abierta una convocatoria pública para integrar las figuras que realizan la capacitación electoral y la designación de funcionarios de mesas directivas de casilla. En todo Oaxaca vamos a instalar más o menos 6.500 casillas. Vamos a estar necesitando un conjunto de más de 30.000 personas para recibir y contar los votos, que son ciudadanos que se seleccionan mediante un doble sorteo. Y quien hace ese trabajo son los supervisores y capacitadores asistentes electorales. Ahorita, cumpliendo los requisitos de ley, que realmente son mínimos, es mayor de edad, tener la credencial para votar vigente, no haber sido candidato o candidata de algún partido político ni militar en algún partido, y tener mínimo estudios de secundaria, pueden inscribirse a esta convocatoria. Ahí estamos viendo la imagen de la convocatoria de nuestras redes sociales. Hay un código QR para entrar al sistema. Todo el registro se hace en línea por el tema de la pandemia del COVID para evitar que la gente tenga que acudir a las oficinas, aunque también existe esa posibilidad. Pero preferentemente en línea, suben sus documentos, llenan su registro, y posteriormente van a ser convocados a un examen de conocimientos, quienes aprueben ese examen de conocimientos, a una entrevista, y estaremos seleccionando a los mejores y mejores candidatos para esos cargos, que empezarán sus funciones a mediados de enero. Así que, pues, está abierta esa oportunidad laboral, no solamente para tener un trabajo digno, interesante, sino para contribuir a la construcción de la democracia de nuestro país y de nuestro Estado. Claro, pues, bueno, también ahí está la invitación para aquellas personas que deseen unirse también a estos próximos procesos, pues, todavía está abierta esta convocatoria. Y también, si quieren conocer un poquito más los detalles precisos de todo esto, pueden ingresar a la página del INE o donde encuentran esta información. Sí, en la página del INE, INE.mx, o en las redes sociales del INE Oaxaca, en Twitter y Facebook, así lo buscan, INE Oaxaca, y ahí van a encontrar toda la información. Perfecto. Y en el caso para la convocatoria de observadores. Mira, observar las elecciones de nuestro país es un derecho político-electoral de los ciudadanos y las ciudadanas. Así que, pues, ya está abierta también esa posibilidad. Quienes estén interesados en seguir de cerca cómo se prepara la elección, cuáles son las decisiones que van tomando los órganos del INE para llegar a ese día 6 de junio y que en cada lugar esté instalada una casilla con ciudadanos seleccionados al azar, debidamente capacitados, que, pues, cada una de las decisiones sean apegadas a la norma, etcétera. Pueden inscribirse como observadores. Igual, cualquier persona puede solicitar esta acreditación que les da derecho a estar, digamos, siguiendo de primera fila toda la organización del proceso electoral. El día de la jornada electoral, estar presentes en las casillas para vigilar el desarrollo de la votación y, posteriormente, en los consejos del INE para ver cómo se hacen los cómputos de los votos y los recuentos. Así que es la posibilidad de seguir de cerca todo el desarrollo del proceso electoral. Insisto, es un derecho político de la ciudadanía de nuestro país hacer esto y no tienen también más que mandar su solicitud que puede ser presencial o vía correo electrónico a alguna de nuestras juntas ejecutivas del INE para que el respectivo consejo apruebe su acreditación presentando su credencial para votar y llenando la solicitud. Se les programa un curso que también va a ser en línea o también puede ser presencial para que se informen de sus derechos y obligaciones como observadores electorales. Y esta solicitud puede ser a título individual o puede ser mediante una organización de observadores electorales que vayan a seguir una metodología específica. Porque hay quienes hacen observación electoral con énfasis, por ejemplo, en los derechos de las mujeres o la participación política de las mujeres o hay observación electoral desde el punto de vista del seguimiento noticioso que hacen los medios de comunicación o respecto del cumplimiento de las reglas de propaganda en las campañas políticas. En fin, y estas organizaciones podrán incluso concursar para obtener financiamiento para hacer estas actividades. Perfecto. Ahí están las dos convocatorias. Licenciado Edgar, le agradecemos mucho la información que nos ha brindado también para ciudadanos y ciudadanas que estén interesados en ser partícipes de estos próximos procesos electorales. Le agradecemos mucho su visita aquí a MBN. Quien agradezco yo. Muchas gracias. Vamos a continuar con la información.